Durante la visita de la presidenta ejecutiva del Patronato Nacional de la Infancia, Patricia Vega, al Cantón de Corredores, se llevó a cabo la inauguración de uno de los juegos infantiles ubicados en Ciudad Neili. Este es uno de los proyectos de este tipo que se concretaron entre el PANI y la municipalidad de este cantón. Por esa razón, los representantes de ambas instituciones hicieron un llamado a la población a cuidar esas estructuras. Esto es gracias a la coordinación que hemos tenido la Municipalidad de Corredores y el Patronato Nacional de la Infancia en hacer llegar infraestructura, rescate de espacios públicos, no solamente acá en el centro de la ciudad, sino también a muchas comunidades marginales de este cantón. Este tipo de gesto, este tipo de inversión, pues lleva, lleva la sonrisa a los niños, lleva la felicidad a los niños y lleva un espacio donde los niños, junto con sus padres de familia, pueden disfrutar libremente. El año pasado firmamos con 120 asociaciones. Estos parques son con municipalidades y más o menos es esa cantidad por año, 120 más o menos. La idea es dotar a comunidades, digamos, donde haya muchos niños y donde haya algún grado de necesidad, pues de juegos para que ellos se entretengan. Nosotros queremos hacer un PANI más cercano, un PANI más bonito, que dé cosas bonitas a los niños, que ellos sientan que pueden jugar, que pueden hacer cosas bonitas en las inversiones que hace el PANI. Eso es parte de la, digamos, de un cambio de visión, de que el PANI no es solo oficinas y cosas complicadas, sino que es un PANI más cercano. La intención es seguir teniendo más juegos infantiles como este. Bueno, vamos a seguir invirtiendo, vamos a seguir llevando infraestructura a las diferentes comunidades, de acuerdo a nuestras posibilidades, de acuerdo a nuestros recursos, de acuerdo a las coordinaciones que nosotros podamos obtener de diferentes instituciones del Estado. Pero que también entendamos de que esto es nuestro, de que esto no es solamente de la municipalidad, de esto no es solamente del PANI, esto es de todos los niños, de todos los vecinos, de las familias, de las comunidades. Por lo tanto, tenemos también un punto de responsabilidad. Creo que tenemos que ir cambiando de mentalidad, tenemos que tener una mentalidad más positiva, más proactiva y saber de que juntos, la sociedad, las instituciones del Estado y la municipalidad podemos llegar bien largo. Con este tipo de espacio, los pequeños tienen un lugar para recrearse y también divertirse.